Antes que nada, desde la coalición EH Bildu, queremos felicitarnos y felicitar a la ciudadanía vasca por el desenlace del caso Uribe Echeverría. Ahora, por fin, podrá enfrentar su grave enfermedad reinstaurado en lo último que le pretendían arrancar, su dignidad. Por lo tanto, una buena noticia. Sin embargo, lo que ya en su momento consideramos una crisis humanitaria nos ha dejado ciertas enseñanzas, ciertas lecciones que consideramos que no podemos olvidar en el futuro. La primera de ellas, que no se puede pretender aplicar la ley en base a instintos bajos, como son los de venganza o revancha. Ningún agravio previo, ningún sufrimiento anterior, menos aún un planteamiento pura y netamente político, puede justificar un trato cruel e inhumano. Actitud más extemporánea aún en un momento político en que se pretenden restañar heridas, en que se propone tender puentes de empatía y reciprocidad hacia posiciones hasta ahora enfrentadas. Afortunadamente, en los últimos meses hemos tenido conocimiento de importantes precedentes en torno a ese sistema penal excepcional que se ha aplicado a tantos y tantas ciudadanas vascas. Reclamaciones internacionales, reclamaciones internacionales de investigación de casos de malos tratos y tortura, el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a la conocida como Doctrina Parot. Y ahora, esta decisión de la propia Audiencia Nacional, de quién y de la Audiencia Nacional, en materia de escarcelación de presos enfermos. Entendemos el caso Uribe Echevarria no como un punto final, sino como el arranque de una cadena que todavía tiene trece eslabones más. La ley debe ayudar a abrir caminos, nunca impedir, nunca cerrar el avance. No es de recibo la lentitud, la tardanza, la torpeza con que la justicia se ha enfrentado al caso Uribe Echevarria. Una justicia continuamente desautorizada que se ha sometido tantísimas veces al poder político. En vano, visualizamos que, pese a los obstáculos que se pongan, la prevalencia de los derechos humanos, y entre ellos, el derecho de las personas presas o detenidas a la libertad, se abre camino inexorablemente. Inexorablemente.